¡Qué calor! Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con compritas en AliExpress. He esperado que me llegasen todas las cositas. Las he reunido todas para hacer un buen haul, así que si os pretende saber qué cositas he comprado en AliExpress, quedaros a ver el vídeo, que yo invito a venirse, 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 venirse. Lo primero que os voy a enseñar es este apalato, este artilugio, que sirve para la hora que te apliques lo que es la máscara de pestañas, para que no te manches la parte superior. Esto iría así, a ver si puedo... No, a ver. A ver cómo va hecho. Así. Esto iría así apoyado y maquillaríamos lo que es la pestañas superiores. Si lo ponemos así las inferiores. También esto sirve, esta parte del peñecito, sirve como para peinarlas un poquito y para dejarla más sueltecita. Fue súper económico, aproximadamente un euro y pico así. Os dejaré en la cajita de información todos los enlaces a todos los productos que he comprado y que os voy a mostrar. Lo tenéis en la cajita de información por si os interesa. Y nada, este artilugio para no mancharte lo que es el maquillaje de ojos cuando te apliques la máscara de pestañas. Otra cosita que también he comprado en AliExpress ha sido estas pestañas postizas magnéticas que todavía estoy aprendiendo a ver cómo se ponen, ¿vale? Ya sabes, son las típicas que te las pones arriba una parte, la otra parte la pones abajo y como tiene una especie de imanes, pues hacen clic y se queda lo que es la pestañita puesta en el ojo. Estas son cortitas que se aplican de la mitad del ojo hacia afuera. Y nada, estoy todavía probando qué tal funcionan. Os las voy a abrir para que las veáis un poquito mejor. Son así las pestañitas, vienen un poquito despeinadas. Concretamente son el 02, ¿vale? Estas son las que se aplican desde el centro del ojo hacia afuera, ¿vale? Que no quedan todo el ojo. Son un color negro intenso. Y si puedo dejaré por aquí un clic aplicándomela a ver si me sale ponérmela porque la verdad es que me está costando un poquito de trabajo usarlas. Otra de las cositas que también he comprado también después han sido estas bolitas, que son así como perlitas en blanco, en la calada, que yo las voy a utilizar para rellenar vasitos, poner las brochas o poder rellenar un jarrón, una cosita así, ¿vale? Son de tamaño pequeñita, viene un montón y creo que va a quedar súper mono las cositas con estas perlitas. Otra de las cositas que tenía muchísimas ganas de tener es este limpiador de brochas. Ya muchos lo conoceréis, que la hay de otras marcas que son un poquito más caras, de Sigma, etcétera, etcétera. Yo la he comprado por Aliexpress y son iguales, iguales. Por aquí tiene como distintos dibujitos, distintas texturas para distintos pinceles y brochas a la hora de limpiarlo. Y aquí tiene los típicos chupones que se ponen en el lavabo y no se mueve y tú puedes con tu jaboncito y tu brocha puedes ir limpiándolo y se quedan súper, súper limpias. Sin apenas esfuerzo. Así que me ha gustado muchísimo. La había de varios colores, pero yo, no sé, lo elegí negro porque lo veo como más profesional. Y me gustó muchísimo y súper económico. La siguiente cosita son pinceles. Tenía muchísimas ganas de probar pinceles Aliexpress y siempre por miedo no los probaba. Estos son de la marca Huff, ¿vale? Y trae un montón de pincelitos de distintos tamaños y texturas. No sé qué tal irán, qué tal funcionarán. ¿Ves? Son de esta marca Huff. Pero de todas maneras, yo os dejaré el enlace. Son todos estos pincelitos que los veo súper bien. Naturalmente son de pelo sintético. ¿Veis? Esta es así más pequeñita para de precisión. Esta también en forma de como de llama. Esta también para debajo de aquí puedes marcar cualquier línea y demás. Para aplicar sombra. Vamos, un montón. Trae 3, 4, 5, 6, 7. Con el manguito negro. Son de tamaño más o menos bueno. ¿Veis mi mano? El tamaño está muy bien, ¿vale? Este es el de Aliexpress y este es de Soeva para que más o menos veáis la diferencia. Son un pelín más pequeñitos. ¿Veis? Que llega por aquí. Pero vamos, que están muy bien. Son bastante cómodos. Creo que van a ser buenos. Ya los lavaré y los probaré. Si no va a decir no pierde mucho pelo o no. Pero vamos, los veo súper bien, súper económicos. Y si funciona, ya los dejaré por Instagram. Que por cierto, dejo aquí mi Instagram. Para si me queréis seguir. Si veo que funcionan, pues los diré también por ahí para que lo compréis, ¿vale? Para que sepáis mi opinión ya una vez que lo he probado. Así que, unos pinceles de Aliexpress. Otra de las cositas que también he comprado ha sido este organizador de coloretes. Mirad qué bonito. No es metakilato. Es un plástico duro fuerte, resistente. ¿Veis? Aquí se van metiendo lo que son los coloretes. Los iluminadores. Así. Incluso Karen está con su cajita. Genial. Me gustan muchísimo. Están súper bien organizados en el cajoncito. Y la verdad que no me costó para nada caro. Sé que ahí en Mugis hay otro organizador de este tipo, pero son un poquito más elevados de precio. También porque son de metakilato. Pero veis, viene en esta cajita. Así lo podéis ver como es vacío. Y genial. Estoy súper contenta con este organizador de coloretes y de sombrita. También tenía muchísimas ganas un organizador para poder colocar todos estos labiales que son un poquito más altos, ¿vale? Estos que son un poquito más largos. Que no caben los típicos organizadores. Y también, como he comentado, pues lo vi en Mugis, pero era mucho más caro. Así que lo vi en Aliexpress. Súper contentísima. Veis, aquí está el tamaño. Aquí, por ejemplo, estos son de Sephora. Mirad que bien caben. Se queda poco bien. Los de Menelie. Pienso que se queda súper bonito aquí en el tocador. Puesto lo lavé de bien organizado. Lo tiene a la vista. Y si uno compra, súper bueno. Así que os lo recomiendo porque está muy bien. Tanto este como este otro organizador de coloretes. y sombrita. Están geniales. La siguiente comprita ha sido este limpiador también de pincel y de brocha. Son los típicos que tienen estas esponjitas. Yo ya tengo lo que es el original. Este que es de la marca de Bruce Cool, ¿vale? Que es así. Este es el original. Para que vean más mero la diferencia. Esta y la esponjita es más blanda. Este es un poquito más dura. Pero los dos hacen su función, ¿vale? El precio es muy distinto. Este es muchísimo más económico. Y la verdad que hace muy bien su función. La tapadera viene con este dibujito. O sea que incluso es hasta bonito. Mira qué bonito es. Así que estoy súper contenta con este limpiador de pinceles. Cuando a lo mejor tienes poquitos pinceles y quieres cambiar de sombra. Pues para lo limpiar un poquito. Lo limpias en esta esponjita. Se queda limpio. Y puedes aplicar otras sombras sin que se mezcla. Así que súper contenta con este limpiador de brocha. Genial. Y ya lo último que os voy a enseñar. Que no tiene nada que ver con cosmética. Ni con maquillaje. Ni con cositas asesorias de maquillaje. Es esta funda para la Nintendo. Que la verdad estaba buscando una mi niño. Una fundita para su Nintendo. Aquí está la Nintendo. Pero la que había en el mercado costaba 15 euros. Una cosa así. Y con ello 15 euros no me gasto para una funda. Así que vi esta por aquí. Espera que no se si fuera un 5 o 6 euros. Repito. Dejo el enlace abajo. Y está genial. Viene con sus bovillitas para coger lo que es la Nintendo. Y aquí para meter los juegos y demás. Muy bien. Las cremalleras son fuertes y buenas. El material también es bueno. Y viene también con su correita. Así que lo compra súper buena. Súper contenta. Y así tenemos la Nintendo protegida. Y hasta aquí mi Jorge de Alie Frey. Si ha gustado el vídeo que tenéis que hacer. Dame un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Spain. Spain. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide. Ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.